Vamos a la reunión, vamos a estar en la inauguración. Vamos, vamos a estar en la inauguración. Tenemos una cierta de gato sobre estas informaciones, tenemos noticieros al mediodía y queremos pasarles a ustedes. La información más precisa es la que vamos a estar. ¿Qué se tiene para decirnos sobre todo asunto de seguridad? La propuesta que usted trae como ministro, ¿cuál es? ¿Qué se tiene para decirnos sobre todo asunto de seguridad?